Señoras y señores, Itusaingó y Fénix definirán el pase a los cuartos de final. Desde el punto penal han igualado aquí en el Shacán, 0 a 0. Itusaingó y Fénix buscan un lugar en los cuartos de final. Primer penal de la serie. Allí va Duré, agazapado Kao. Llegó Duré y le dio... Este resumen es creado por Amado Ascenso, canal de YouTube. Gol de Itusaingó. La serie está 1 a 0 por el equipo local. La orden de Iglesias. Allí va Martínez. ¡Afuera! ¡Afuera! La orden de Iglesias. Allí va Sandoval. Le dio... Kao, Kao, Kao. Gianfranco Kao. Continúa ganando Itusaingó. Pero ahora Fénix tiene la chance de la igualdad. Zingli. Zingli. Golazo. Gol de Fénix. La serie está ahora 1 a 1. Su reivindicación. Allí va Ténix. ¡Gol! ¡Gol! De Itusaingó. De la definición. Allí va Gómez. Gómez. ¡Gómez! ¡Gol! La tocó Figueroa. No la pudo desviar. Empata el cuervo. Le va a pegar Lugli. Pequeños saltos de Kao. Allí va la orden del juez. ¡Lugli! Kao, Kao, Kao. Kao, Kao, Kao. Kao, Kao, Kao. La chance de Fénix de ponerse adelante en la serie. Allí va Ascurra. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! La serie está 3 a 2. Zifashi Tuzengó. Fénix a los cuartos de final. Obligado a convertir. Allí va el 10. ¡Soria! ¡Fuera! ¡Señoras y señores! ¡Fénix! ¡Fénix! Por primera vez en la historia. A los cuartos de final del reducido. El equipo de Pablo Solchaga sigue soñando con el ascenso. Por primera vez a la Primera Nacional. Desde los penales. El fuervo y su ilusión vuelan más alto que nunca en su historia. Desde Orsi Gómez, como decía Pellenberg y Lama, desde hace 8 años, la emoción, la alegría con su gente.